Amor Pues mi ingrata yo bien te amo, te amo en silencio y compasión Y los sepulcros que en su seno, vos de la unida nuestras dos almas Trocando en ojos con cariño, haciendo una nuestras dos almas Trocando en ojos con cariño, haciendo una nuestras dos almas Venga a mi lado amada mía, ansioso espero tu calor Con tus besitos gozaremos, que tenga dicha compasión Serás mi amada y yo tu dueño, y para siempre te adoraré Y así juntitos llegaremos, hasta el altar donde el Señor Serás mi amada y yo tu dueño, y para siempre te adoraré Y así juntitos llegaremos, hasta el altar donde el Señor